Señores, la cantante Gloria Trevi es centro de polémica porque como les parece que se pudo hacer un chistecito grabando un video y casi termina en una tragedia. Así es, la cantante quiso hacer un video chistoso donde se tiraba a la piscina con un vestido amarillo súper composo, súper grande. Pero ¿saben qué pasó? Casi no sale de la piscina, por poco se ahoga. Los familiares que estaban ayudando a grabar el video tuvieron que salir, auxiliarla, porque no podía salir de la piscina, pues el vestido se lo impedía. Ella misma cuando publicó este video comentó que casi se ahoga y que recomienda que no lo hagan en casa. Chicos, ya saben, menos mal estaba acompañada porque si estuviera sola, uno no sabe qué hubiese pasado. ¿Y ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Ya vieron este video, vayan a verlo en la cuenta de Gloria. Los invito a que nos sigan también a través de todas las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Instagram y estamos en Facebook como MarTV porque somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. Además de eso, comenten, comparten, dejen sus nombrecitos por ahí para saludarlos en una próxima noticia. Besitos.